Estamos ya por acá con nuestro primer tema de la mañana, con nuestro especialista, el abogado Edgar Zapata. Vamos a hablar sobre qué tipo de situaciones puede atender un juez de paz, el abogado experto en Derecho Procesal. Buenos días, bienvenido. Estamos hablando tras bastidores sobre este tema y la verdad que parece bastante interesante. Empezaba yo preguntándole al abogado Zapata, pues, ¿qué persona es idónea para obtener un puesto de juez de paz? Usted me contaba que lo ideal es que no es que sea un abogado, porque un abogado es una persona que ejerce la carrera como tal, sino que necesita solamente una licenciatura en leyes para conocer, obviamente, pues, cómo funciona nuestro sistema. Buen día. Sí, buen día. Es correcto. Uno de los requisitos que se le exigen, que a mi criterio son mínimos, es que sea licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Y, por supuesto, tengo una idoneidad otorgada por el órgano judicial, por la Corte Suprema de Justicia. Y comentaba, igual contigo, que a mi criterio eso es bastante poco, porque la experiencia de un abogado es la que va a tratar o la que va a dar la mejor solución en ciertos procesos. Entonces, o en los procesos que ve el juez de paz, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok. ¿Podemos ver, entonces, ejemplos de esos procesos? Sí, cómo no. Generalmente, el juez de paz ve dos tipos de procesos, civiles y comunitarios, mayormente comunitarios. Y, a mi criterio, ese es el tema en el que él se debe concentrar, porque ve otros temas civiles, de, por ejemplo, daños y perjuicios, hasta cierta cuantía, que es mil balboas, también ve a prevención las pensiones alimenticias. Ese es un tema que también considero debería dársele a la jurisdicción de familia, que es la especialista en este tipo de casos. Porque el juez de paz pareciera que pudiera ver de todo, y en el momento de que él ve de todo, no se hace especialista en algo. O sea, sus procesos deben ser, o lo que debe resolver el juez de paz son los procesos comunitarios. O sea, los procesos vecinales, los conflictos entre los vecinos. Otro tema que también introduce esta norma, ahora voy a leer un poco más, y también introduce esta norma, es que el juez de paz puede ver temas de servidumbre, o resolver procesos de servidumbre, pero de manera provisional. Estas sentencias se ejecutarán mientras las partes no concurran a la jurisdicción o a la justicia ordinaria en los procesos o los juzgados municipales civiles o de circuitos civiles, que son los que tienen realmente la especialidad sobre temas de servidumbre. Claro, es que hay que tener también experiencia, ¿no? Yo creo que es como, no es ideal agarrar a una persona que tiene una licenciatura en derecho y lanzarla a este campo para que se convierta en mediador o mediadora. Porque vamos, no todo el mundo, así como para todas las carreras, y era algo que hablábamos trabacidores, no todo el mundo tiene el arte de ser una persona con capacidad de mediar en ciertas situaciones. Hablábamos un poco de lo que era la función del corregidor antes. Esto era más o menos lo que hacía un corregidor. Exactamente. El juez de paz ha asumido el rol o en la práctis el rol de un corregidor. Aunque le han cambiado el nombre, han cambiado la norma, han establecido otros estándares, la cuantía aumentó, antes era hasta 250 dólares, ahora es hasta mil dólares. Entonces, realmente el juez de paz ha asumido ese rol o esa práctica que venía arrastrando un corregidor. Ok. Y realmente no debe ser. Esta es una justicia que igual se implementó, y creo que lo expliqué en programas pasados, con el sistema penal acusatorio, que son leyes o reglamentaciones que vienen a utilizar mucho la conciliación, mucho el tema de, precisamente, la paz entre la comunidad, el acorde entre los vecinos. Pero sabemos que vivimos o estamos en una sociedad que es un poco difícil que esto se amalgame con la realidad. O sea, nosotros vivimos prácticamente a expensa de qué hace el vecino, a expensa de que el vecino me hizo otra cosa. Yo he visto casos tan irrisorios, tanto en corregidorías como en las casas de paz, de que una persona no pudo un árbol hace 10 años y el árbol se me está cayendo en mi casa y yo tengo que cortar el árbol porque la persona no se le inmuta. Y no quiere que corte el árbol. La persona no quiere cortar el árbol porque solo sembró su mamá. Y la mamá se murió hace 50 años. Claro, y es un riesgo para el vecino. Y es un riesgo para cualquier... Que está por ahí. Digámos que no cae en el techo, digamos que cae un cable de electricidad y el cable de electricidad cae en mi casa. Y ocurre un daño. Y en ese caso, ¿cómo procede? Porque es bastante difícil y tedioso. Por supuesto, por supuesto. Es difícil porque la persona te toma fotos y te paso por ahí. Si recogiste una hojita, te toma la foto y... Eso es todo un drama que se puede formar. Sí. Algo interesante. Te toma la foto recogiendo la hojita y entonces ya tú eres culpable de que el árbol lo cortaste. Ah, ya la vida. Serán unas cosas que de verdad son bien visibles. Algo que te mencionaba, pues, que es muy importante de parte de un juez de paz es que la persona sepa, pues, ser neutral y darle la razón a quien la tiene y basado, pues, en la ley de nuestro país. Usted contaba que, pues, que conoce muchos casos, y esto me parece muy interesante, en los que estas personas se mezclan afectivamente con los problemas. Digamos, si es una mujer y a la víctima en cuestión, pues, la quemaron, ella se siente identificada y de repente, pues, toma ese lado. O un caballero, digamos, que lo abandona y ella dice, bueno, a mí me abandonaron y usted ha visto que de repente, pues, ellos la tiran como que para un lado o para el otro. Perdón, ¿cuál sería la situación para este tipo de situaciones? Ok, es verdad, lo comentábamos, no todos, no quiero generalizar. Por eso dije, hay casos, hay casos. Después de aquí me van a caer en banda, pero realmente sí he visto muchos casos donde el que debe impartir justicia se involucra en el proceso. O sea, indistintamente del tema, si a él le pasó o pasó por algo o por una situación parecida y eso no, a mi criterio, no debe ser. Entonces, por eso es que yo digo que la experiencia es muy importante. Claro. Porque esa objetividad te la da la experiencia. Esa objetividad te la da el saber cómo manejar un proceso. No una simple licenciatura o no simplemente un curso que te da en el municipio de Panamá porque fuiste elegido. ¿Cómo hacemos para llenar esas plazas entonces de jueces de paz? Ese es un gran problema que hay también porque es un puesto o es un funcionario que va a tener situaciones álgidas porque va a ser llamado a cualquier hora del día o tiene que ver con esto o tiene que ver con otro problema. O sea, el día de un juez de paz es bastante difícil. Entonces, si encima de eso le cargamos poca objetividad porque yo considero que... Es como en todo, ¿no? Obviamente van a haber personas con poca objetividad. Por supuesto. Pero en este campo, en este ramo, debe haber la suficiente objetividad porque usted no puede culpar a alguien por su propia experiencia, por lo que le está ocurriendo en el día a día. Es que ahí entra experiencia, entra madurez y ya conocimiento de varios temas que también son sumamente importantes. Tenemos llamada en estos momentos. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? De Juan Díaz. De Juan Díaz. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Victoria. Victoria, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Mire, es que hay unos temas que no los tocan así como muy puntuales porque quiero decir algo. Mire, cuando uno vive en un lugar así de barriada, hay muchas cosas que afectan a las personas. Cuando un vecino pinta, si la persona es alérgica, los ruidos. Y yo pasé por una situación bien difícil porque yo estaba ayudando a dos gatitos abandonados y los vecinos me vinieron y me echaron del excremento adentro de mi casa. Yo le saqué una orden al vecino porque él me gritó. Yo, soy una mujer sola, bueno, mi hijo va y viene. ¿Qué sucede? Que el abuelo de paz me dice a mí que yo no le podía poner ni agua ni comida a los animalitos. Agua, más el agua y que porque se quedan. Los gatos no se quedan aquí. Tengo la gatita operada. No la puedo soltar porque el vecino me dijo que si yo la suelto la va a envenenar. Y nadie me ha ayudado con respecto a la gatita. Le quiero conseguir un hogar, ya la operé. Y me he quedado así esperando y él no fue a la cita. O sea, no fue ni a la cita de la boleta. Porque no puedo perder mi tiempo en eso porque eso es desgastante y le quita tiempo a uno. Y la ley no hace nada. O sea, en mi concepto, ¿no? Como no, gracias por su intervención. Bueno. Sí, vamos a aprovechar el comentario de la llamada. De la evidente. Es cierto. O sea, los jueces de paz toman decisiones. Primero, no acatan. Las personas generalmente no acatan las órdenes o las citaciones. Porque simplemente piensan que como usted es su vecino o usted es la persona que usted debe respetar su propiedad. Usted debe respetar lo que los vecinos quieren. Es cierto, es un problema comunal. Pero a mi criterio personal, en lo que estaba exponiendo la señora, el cuidar inclusive los gatos no tiene nada que, a mi criterio, que le pueda molestar a un vecino. Claro, pero algo que ella menciona muy puntual es que el vecino le puso el excremento dentro del patio de ella. Para mí eso significa que quizás el gato estaba defecando en el patio del vecino. Y eso obviamente es incómodo, ¿no? Sí, es incómodo, pero también es algo que no se puede controlar. Porque realmente no puedo controlar. Y sobre todo, como ella dice, son gatos que estoy cuidando para ver quién los adopta. Eso es algo que es un animal, yo no lo puedo controlar. Claro, un poco agresiva. Y es una iniciativa que tomó ella. Claro, entonces al vecino, que le recomiendo que lo quiera envenenar, que ya se han visto investigaciones, yo no lo creía al principio, pero se han visto investigaciones en el Ministerio Público por envenenar gatos o animales. Y eso se paga con prisiones, ¿entiendes? Eso es, se lleva una investigación y todo lo demás. Y eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, ese es el punto en donde nos encontramos en situaciones que, a mi criterio, se pueden resolver de la forma más cordial. Hay que tener cierta amplitud, cierto carácter de displicidad, porque yo no puedo controlar que el gato defeque en el patio del vecino. Y también paciencia. Y cómo saber qué es el gato que yo tengo. Y no otro, exacto. Y no otro. No, definitivamente. Entonces, son situaciones que, vecina, procura que el gato no defeca acá, o ve, vecina, venga y recuja el excremento del gato, porque asumo que es el suyo. Pero la gente no. La gente, como le digo, vivimos en una sociedad de situaciones álgidas. La gente todavía está buscando la forma de ver cómo hace algo para acusarte o para llevarte ante la autoridad. Muy bien. Vamos entonces ahora a atender otra llamada telefónica que tenemos. Buenos días. Buenos días, muchachas. Bendiciones a todas y al licenciado. Mira, yo vivo siempre y trato de vez en cuando llamarlo por este tema, es muy importante. Primero, yo vivo en las áreas de San Carlos, especialmente en lugar de la Juba. Y déjame decirle algo. Yo no soy nativa de aquí, pero las experiencias que he tenido aquí han sido muy malas, porque considero que nosotros, los panameños, Dios mío, Dios mío, no somos todos, somos problemáticos. Ahora, el cambio de juez de paz a los corregidores, para mí personalmente, me parecía a mí que el corregidor trabajaba más que el juez de paz. ¿Por qué? Porque ya en cuestión de estudio, el juez de paz se siente como un poquito más a nivel. He tenido que ir, en mi vida tenía que pisar una corregidora en lo que yo vivía en la ciudad, yo he venido y lo he tenido que hacer acá. Pero respuesta no he tenido. A mí me envenenaron un perro, que fue la cosa más triste de mi vida, la suerte, la astucia de mi esposo, que lo llevo tan rápido, el perro sobrevivió, aquí lo tengo, es que es más lindo que tú. Pero uno va, se queja, es una burocracia increíble, no resuelven. Y tú te quedas, entonces, trabajaban para mí mejor los corregidores que los jueces de paz. Inclusive para la mantención de los niños, siempre hay un pero, siempre esto, y siempre lo otro, y tú te quedas. Pero bueno, ¿cuál es el trabajo? Yo quiero que me diga, ¿cuál es el trabajo? Lo estoy escuchando a ustedes detenidamente, pero cuando usted va y le dice a estos señores que ese es su trabajo, y si usted me está faltando respeto, porque usted se me está alterando, pero hay un momento que se altera, porque no ve respuesta. Gracias, licenciado, y deben de ser más, más, más fuerte en esta situación con este señor en el área del interior, esto está muy malo. Muy buenos días y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias por participar. Muy interesante los comentarios de la televidente, ¿no? Sí, correcto. Bueno, no tengo que explicar mucho ahí. Ya está el sentir de las personas que se quejan de esta justicia. Y voy a utilizar esto, y muy importante lo que comentó ella, porque es cierto, es muy cierto, el corregidor, creo que lo expliqué también al principio de los programas, ejercía como jefe de policía de su corregimiento, y eso le otorgaba más poder, o quizás poder coercitivo, que el juez de paz. Recuerden que expliqué en un principio que estas justicias modernas, por decirlo de esta forma, o llamarlas de esta manera, son más dóciles que las justicias anteriores. Claro que sí. Solo tienes que ver el nombre y te das cuenta. Corregidor, juez de paz. ¿Sabes? Ahí notas la gran diferencia. Llamo con otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, bienvenida, bienvenido a La Cocinada. ¿Y de dónde nos llama? Hablamos de Villaluca. Hola, mi señora, bienvenida. Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Saludos al licenciado y a las dos jóvenes. Gracias. Jóvenes, señoras. Mire, nosotros estamos muy preocupados porque nosotros pertenecemos a la barriada aquí construida por Ventavir o Urbavir. ¿Qué pasa? Nosotros nos deben limpiar las, los, los, vamos a decir así, las aceras o las... Las servidumbres. Las servidumbres, exactamente. Pero resulta ser que ahora tenemos un problema. Nosotros estamos en la vía principal donde está la salida del corredor. Esto tiene unas lomas grandes y limpian la mitad, la compañía limpia nada más la mitad. Las isletas que unen dicen que ellos no tienen que ver con esa limpieza. Nos hemos ido a la Junta Comunal y la Junta Comunal nos dice que solamente ellos, su compromiso es limpiar los parques. Para limpiar el parque de nuestra barriada tenemos un problema, pero nosotros, entre los vecinos, nos hemos, ponemos cuotas y lo limpiamos. Pero ahora mismo, le voy a decir, honestamente, esto es muy feo, que entre una compañía, que es la que nos hizo las casas, y entre la Junta Comunal, pues no haya la medida atención al usuario. Nosotros ahora mismo, casi en la entrada o en la salida del corredor, nosotros tenemos un monte que prácticamente está más arriba de las casas, de los carros, perdón. Entonces, esto es criadero de ratas, criadero de culebras, inclusive hasta de los mismos ladrones para que ellos puedan atacarnos. Y nosotros no podemos entrar a nuestra barriada. Es muy penoso. Entonces, si nosotros vamos a un juez de paz, ¿a quién le va a dar la sanción? A nosotros, por ser los vecinos que tenemos que estar pendientes de nosotros, si nosotros pagamos impuestos y nosotros sabemos que tanto la compañía, a quien le estamos pagando nuestras casas, y tanto la Junta, tienen que ser responsables de esto, porque esto es servidumbre, esto es municipal ya. Claro que sí. Muchísimas gracias por su comentario. Interesante lo que plantea la señora. Ella siente, por ejemplo, en este caso, por lo que veo, que no tiene a quién acudir. Y esto es muy interesante, porque antes hubieses ido directo al corregidor, ¿no? Sí, correcto. Pero, ya que ella planteó muy bien el ejemplo, realmente ese es el primer paso, ir ante el juez de paz. Porque el juez de paz, provisionalmente, puede tomar una medida contra la promotora, obligándola a que limpie y hasta dónde tiene que limpiar. La Junta Comunal no es que no tenga esta facultad. Efectivamente, ellos se rigen mucho de que solo parques, las áreas comunales, que eso los montasales y esas cosas, ese tipo de problemas no son de ellos. Pero la Junta Comunal es más ejecutiva, es decir, ejecuta órdenes, ejecuta ciertos parámetros. La Junta Comunal no está en pro de hacer justicia. La Junta Comunal está en pro del bienestar de la comunidad, haciendo limpieza, limpiando los parques, pintando. El juez de paz es el que decide en temas de servidumbre y es el que debe obligar a la promotora que a través de la Junta Comunal o en coordinación con la Junta Comunal, se deba limpiar los montes o las aceras o las servidumbres que se comprometieron o que eran parte de, o que fueron afectadas por la construcción que ellos utilizaron o que se utilizó para la construcción. Me imagino que los televidentes también llega un momento que, claro, se sienten impotentes, coaccionados o desesperados porque obviamente, como todos conocemos, es un proceso que toma tiempo y no todo el mundo espera hasta el final, sino que a mitad de camino dicen, me rindo, me quedo aquí. Entonces llega otro momento en donde quieres retomar y ya todo está, como quien dice, por las áreas que no son bastante claras y eso también crea un caos. Una situación como esta, por ejemplo, yo que tengo hijos y mi niña es alérgica, sería bastante difícil tener un criadero de ratas y sobre todo un lugar en el que se escondan los maleantes. Así que bueno, yo creo que la comunidad va a tener que unirse y tomar medidas. En este caso, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Nuestro abogado especialista en Derecho Procesal, Edgar Zapata, está conversando sobre qué tipo de cosas atiende un juez de paz y un poquito de cómo ha cambiado la manera en la que se maneja nuestra justicia.